Ahora, vas a poner en práctica el siguiente ejercicio guiado de oración poderosa. He tomado el Salmo 91 de protección por excelencia para realizar esta poderosa oración. Lo primero que tienes que hacer es dejar de lado toda preocupación, toda ansiedad. Entrega todo a Dios en este instante. Este poderoso Salmo te habla directamente al corazón porque tú lo necesitas. Dios te hablará a través de él. ¿Estás listo? Concéntrate. Realiza respiraciones profundas. Inhala y exhala. Cierra tus ojos. Mientras realizas las respiraciones profundas, siente con inmensa fe el amor que te rodea. El amor que está dentro de ti, siente la presencia de Dios, las grandezas y maravillas de su creación y su poder infinito. Siente paz, felicidad, alegría, gratitud. Céntrate en el poder infinito de Dios. No abras tus ojos todavía. Cuando terminemos este ejercicio, notarás la diferencia. Confía en mí. Ahora, este Salmo es para ti. Él te librará del lazo del cazador, de la peste estructura. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Por cuanto en él has puesto tu amor, él también te librará. Te pondrá en alto por cuanto has conocido su nombre. Le invocarás y él te responderá. Contigo estará en la angustia. Te librará y te glorificará. Te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. Sabes, querido amigo y amiga, Dios jamás abandona a sus hijos. Solo vuélvete a Dios. No importa cuánto tiempo te mantuviste alejado, pensando que lo tuyo no tenía solución. En este momento, tú no ves la solución, pero Dios sí que la tiene. Para Dios no hay nada imposible. En Dios estamos seguros y confiados. Nunca lo dudes. Dios trabaja en tu nombre. Es posible que nunca sepas completamente de cuánto te ha protegido en esta vida. Dios mío y aunque yo lo haré.